soy el abogado agrario ramón herrera chela les comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 por si te quieres integrar al grupo por si tienes alguna pregunta reaccionada con este tema lo puedes hacer con toda confianza en facebook te recomendamos integrarte a la página derecho agrario en youtube te recomiendo integrarte o visitar el canal de ramón herrera chela ahí vas a encontrar este vídeo y cerca de 500 350 vídeos más todos realizados con la materia agraria el tema de aplicar para ejidos y comunidades por equidad de género cuando me refiero a ejidatarios y luego que abarco también a la ejidataria ambos géneros sólo singularizó por la cuestión de los tiempos y hay una dinámica distinta para hoy voy a hacer una primera transmisión que es esta que inició respecto al análisis de la ley agraria entramos al artículo al título cuarto de las ciudades rurales finaliza este vídeo y enseguida viene el asunto de testamento y la lista de asociación ante notario pues bien el artículo 108 de la ley agraria vigente señala que los ejidos podrán constituirse en uniones cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas asistencia mutua comercialización u otras no prohibidas por la ley un mismo ejido si así lo desea podrá formar al mismo tiempo parte de dos o más uniones de ejidos para constituir una unión de ejidos se requerirá la resolución de la asamblea de cada uno de los núcleos participantes en este caso es asamblea de formalidades especiales la elección de sus delegados y la determinación de las facultades de estos también pues se determinan en esa asamblea el acta constitutiva que contenga los estatutos de la unión ésta se hace ante notario público deberá otorgarse ante fedatario público e inscribirse en la delegación del registro agregado nacional el rano a partir de la unión a partir de la cual la unión tendrá personalidad jurídica es decir también nace elegido como persona moral se puede asociar para formar unión de ejidos con otros ejidos y otras comunidades y a partir de esa unión que se constituya de manera legal nace pues por así decirlo otra persona moral ficticia de acuerdo a la ley pero con esas responsabilidades y obligaciones que queden en sus estatutos continúa el artículo las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y le permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productivas en pocas palabras además de estar unidos los ejidos constituidos desde luego pueden integrar una empresa que apoye con las actividades son muchas actividades las que se requieren en el ámbito empresarial por ejemplo la unión de ejidos tiene como finalidad crear cadenas de distribución de productos por ejemplo agrícolas ganaderos eliminar o disminuir el coyotaje esos intermediarios que a veces se quedan con la ganancia buscar la forma de exportar sus productos incluso al extranjero y también de importar por ejemplo ahorita sale muchísimo mejor importar maquinaria incluso la de uso agrícola uso ganadero desde china cortas a los intermediarios y te sale un super costo les digo porque me consta tengo conocidos que se dedican a asesorar y hacer ese tipo de importaciones al país o contactar directamente al fabricante respecto a la maquinaria el equipo de trabajo que se va a estar utilizando de manera permanente y eso puedes cortar a los intermediarios abarata mucho los costos normalmente el negocio en la ganancia se queda en manos de los intermediarios los que se encargan pues de unir el punto a con el punto c continúa el artículo los ejidos y comunidades de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole así como la prestación de servicios en ellas podrán participar ejidatarios grupos de mujeres campesinas organizadas hijos de ejidatarios comuneros avecindados y pequeños productores comentario por ejemplo pueden instalar desde una planta planta procesadora una fábrica industrial o semi industrializada para actividades de hecho propiamente de la agricultura la ganadería de pesca de hecho hasta actividades del ramo turístico recreativo de aventura en la naturaleza incluso hay ejidos tan privilegiados que nada más por su ubicación geográfica ahí surge de manera natural desde yacimientos de minerales o metales valiosos hasta productos como el café la jamaica el agave la caña y por desgracia por no estar organizados pues siempre le venden al mismo y el mismo siempre pone el precio que le da su gana muchas veces en lugar de salir a buscar nuevos compradores nuevos proveedores nuevos prospectos y hoy es muy fácil de hecho para explicar cómo las empresas a que se refieren los dos párrafos anteriores podrán adoptar cualquiera de las formas asociativas previstas por la ley continúa el artículo las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo es decir pueden ser ejidatarias no ejidatarias a vecindadas posicionarias o no serlo el caso está que podrán organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer y éstas a su y éstas a su vez en uniones es decir las mujeres también se pueden organizar en uniones cumpliendo con los requisitos señalados en el presente título la denominación social irá siempre seguida de las palabras unidad agrícola industrial de la mujer o sobreviatura huayín comentario el mercado extranjero valora muchísimo la artesanía literalmente hecha pues a mano porque esos productos son únicos como están hechos a manos no están hechos en serie en máquina pues son irrepetibles así como una obra de arte literales algunos los tienen catalogados hasta ese punto que es toda una obra de arte un producto hecho a mano una artesanía como pueden ser tejidos para algún tipo de vestuario de calzado de accesorios de sombrero bordados pinturas con el de tipo artístico grabados también en metal en madera etcétera aquí el problema es la falta de publicidad o la búsqueda pues de proveedores fuera del entorno del ejido porque es muy difícil que a veces el turista o el visitante incluso el nacional o el extranjero pueda llegar hasta donde se localiza el ejido y por desgracia pues el gobierno no promueve lo suficiente o no brinda el apoyo necesario pues para que se difunda esta clase de actividades esta clase de productos esas manualidades esas artesanías etcétera y también productos comestibles que son muy propios de ciertas regiones del país una opción muy práctica y casi barata o gratis son las redes sociales en serio por ejemplo yo tengo la oportunidad de ser manager en otro negocio que tengo otra empresa que tengo de modelos en redes sociales y a veces ciertos negocios muy muy artesanales de Chiapas de Oaxaca le envían mensaje por redes sociales por Facebook por Instagram a las modelos de que si pueden posar o hacer una sesión con los atuendos artesanales y se los envían por paquetería y pues la modelo encantada de que le lleguen esa clase de atuendos y más muy representativo pues en nuestras culturas y ahí está listo ya tiene la modelo desde su casa la modelo posa se sacó una sesión profesional y sube las fotos a las redes sociales y pues ya empiezan a preguntar el público los fans de la modelo que donde compró ese atuendo ese sombrero ese bolso y ahí está una solución práctica y técnicamente barata aquí también el negocio puede ser rentable en la medida que pues eliminan los intermediarios los que a veces incluso hacen esa práctica abusiva del coyotaje pues de que cobran más bien compran o exigen comprar muy barato y revenden caro ellos se quedan pues con la ganancia que debe ser para los ejidatarios para los comuneros internet también solucionó eso las redes sociales también solucionó eso porque ahorita toda empresa independientemente del giro está en internet está en las redes sociales y ahí la puedes contactar directamente y ya te evitas al intermediario bien continuamos con el artículo 109 respecto a los estatutos de la unión deberán contener los siguientes denominación domicilio y duración objetos objetivos de la actividad pues principal que va desarrollado predominante el capital cuánto dinero se va a aportar y el régimen de responsabilidad para los integrantes de esa unión así como la lista de los miembros y norma para su admisión separación exclusión derechos y obligaciones se dan de cuenta que dentro de un ejido va a existir otra persona moral y se van a sujetar pues a esta clase de de obligaciones de deberes también debe especificar los órganos de autoridad así como un ejido tiene un comisario de ejidal y de vigilancia pues también acá una unión de ejidos debe tener una autoridad que la represente que la vigile y así como sus normas de funcionamiento a como un ejido tiene su reglamento interior en donde se van a establecer ejercicios y balances respecto a las finanzas fondos reservas y reparto de utilidades así como las normas para la resolución y liquidación de la unión en un momento dado el órgano el órgano supremo de la asamblea general que se integrará con dos representantes de cada de cada una de las asambleas es decir cada ejido cada comunidad que esté asociada o en unión va a poner dos representantes y dos representantes destinados de entre los mismos miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos en pocas palabras también además de los representantes del ejido acá dentro de la unión se van a coordinar para nombrar a dos representantes a su vez para que esté coordinando dirigiendo o liderando pues las actividades la elección de la unión estará a cargo de un consejo de administraciones y quien manda nombrado por la asamblea general pero ya acá nada más de los que integran la dirección ya no se consulta las asambleas en general de cada ejido esta estará formada por un presidente un secretario un tesorero y los vocales previstos en los estatutos propietarios y sus respectivos suplentes y tendrán la representación de la unión ante terceros es decir ante autoridades ante empresas ante la sociedad civil para este efecto se requerirá la firma mancomunada de por lo menos dos de los miembros del dicho consejo pues ahí van a estar equilibrando el poder con esta cuestión de mancomunar las firmas las autorizaciones etcétera la vigilancia de la unión estará a cargo de un consejo de vigilancia nombrado por la asamblea general e integrado por un presidente un secretario y un vocal propietarios con sus respectivos suplentes los miembros de la unión que integran los consejos de administración y de vigilancia durarán en sus funciones tres años igual que el comisariado y sus facultades y responsabilidades se deberán consignar en los estatutos de la unión ahí está claro mucho protocolo de la cuestión empresarial del derecho corporativo a manera de comentarios en la mayoría de los casos desconocen sus propios derechos agrarios y obligaciones los integrantes pues de un ejido de una comunidad y difícilmente podrán disponer o discutir cuestiones relacionadas con el derecho corporativo con el derecho mercantil empresarial comercial incluso comercio interior comercio exterior siempre he insistido desde que me metí de lleno a la materia agraria que al sector campesino se le debería de preparar o facilitar los medios para que se capacite como empresario que desarrolle más que una mentalidad de productor muy respetable por cierto y muy necesario pero además como empresario su más cercano la dependencia más cercana es la procuraduría agraria que le brinda pues esa asesoría incondicional esa asesoría gratuita ese servicio social pues el detalle es de que la procuraduría agraria no está en condiciones de asesorar en cuestiones comerciales esa es la realidad de procesos por ejemplo de importar exportar al extranjero dentro del país ayudar a integrar o asesorar esas cadenas productivas a que se refieren esos artículos pues difícilmente un visitador va a saber de temas de acciones mercantiles acciones me refiero al capital dentro de una empresa de los activos de los socios capitalistas etcétera dentro de una empresa privada eso es un problema el otro impedimento es de que en realidad todavía pesa ese celo que existe entre los integrantes de un ejido de una comunidad hacia los empresarios privados y viceversa hay esa desconfianza mutua por desgracia es difícil de hecho convencer a los ejidos o comunidades indígenas que aporten sus tierras como socios y por el otro lado de la misma cancha están los asesores de los empresarios que les resulta complicado comprender en su esencia en su contexto los esquemas legales agrarios los cuales pues así de entrada no les dan una garantía respecto a sus inversiones a los empresarios los desarrolladores y eso complica ahí hay una brecha que no se ha cerrado pues la gente de negocios les digo porque a veces asesoro algunos empresarios o empresas comprenden más la lógica respecto a la tierra respecto a los inmuebles o bienes raíces como también les llaman lo comprenden más de la lógica de la propiedad privada que de la propiedad social un empresario no podría asimilar en su contexto que es un certificado de uso común que es disponer nada más de la posesión de un polígono de uso común o que es eso de que el ejidatario nada más es titular de la parcela respecto al usufructo como si fuera el dueño pero no es el dueño imagínate ahí hasta parece ya una contradicción pero esa es la verdad el ejidatario no es dueño de la parcela en estricto derecho o en teoría es elegido él nada más dispone de la titularidad como si fuera el dueño pero no lo es así que la mayoría de los empresarios optan pues por esquemas más simples como el arrendamiento de las tierras para distintos fines el detalle es que una figura jurídica como el arrendamiento pues tampoco es la más apropiada si el empresario o la empresa pretende construir por ejemplo una planta o fábrica industrial que ya sin nada más de mencionarlo ya suena a una inversión millonaria y que para después salga por ahí algún líder abusivo porque también los hay en el ejido de una comunidad que quiere ir a cerrar la planta porque considera que le están robando al ejido y se vuelve un problema que para que les cuento entonces la letra de la ley pues está perfecta esos artículos la realidad pues no ha podido y eso que la ley fue hecha en 1892 hoy de hecho en mi opinión las tendencias los cambios van rumbo a que el ejido le está entrando a empujones a la cuestión comercial pero es un enfoque global ya no local porque así funciona el mundo es por eso muy bien dejen sus comentarios dejen sus preguntas dejen también por ahí alguna información que ustedes consideren es valiosa para todos para todas eso nos va a servir muchísimo y no se vayan vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con el segundo vídeo como son temas totalmente separados así tienen que quedar porque también cuando los anden están buscando para consulta no es recomendable que en un solo vídeo enredemos dos temas entonces nos vemos enseguida si no alcanzas a ver el vídeo en la segunda conexión nada más dale reiniciar a tu celular a tu computadora o exacte y entra de nuevo y ya vas a ver de nuevo cuenta la segunda parte de esta transmisión en vivo en vivo esta transmisión está disponible Seis a tu